Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor, avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro, yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa, mami, dime por qué llora Te haría, mi señora